Dio la orden, presidente, ¿todavía la Sedena y la Marina se resistían a dar información ya en su gobierno, presidente? Porque son procesos, son procesos, pero al final apego estricto a la investigación y a las recomendaciones que hicieron grupos independientes y no hay impunidad, porque también yo siento que ese fue el error y el crimen, porque los errores en política suelen ser también como crímenes. Por eso no es de que… A ver, ¿quién es el más popular de la televisión?, ¿quién es el más guapo?, ¿quién es el más chistoso?, y ese o el más popular y ese puede ser presidente. No, este oficio requiere de cierto conocimiento, es como el oficio del albañil o el oficio del carpintero, no es cualquier cosa. Entonces, yo lo que veo, si un batallón o los jefes de un batallón abusaron, violaron derechos humanos, ¿por qué protegerlos?, si se trata de una institución fundamental del Estado mexicano, que no correspondía decir, pasó esto y castigar a los responsables, no inventar. Algo que era irreal y que además iba a terminar por descubrirse, como todos los engaños, pero era parte de la prepotencia que existía, el desprecio por el pueblo, el afán autoritario, eso ya no existe, esto es otra cosa, completamente distinta. Y va a seguir siendo así, nada de que van a permitir. Primero, va a ser muy difícil que regresen los que llevaron al país a la ruina, va a ser muy difícil, aunque puede darse, porque en una democracia es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide, pero no creo, esa es mi valoración. Y además los nuevos que lleguen, que no pertenezcan al antiguo régimen y que quieran retrogradar, el pueblo los va a poner en su sitio, en su lugar, por eso hay que avanzar, 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 para que si le va mal al movimiento hacia adelante, si le va mal al pueblo porque ya no va a tener un gobierno suyo, un gobierno que lo proteja, que les cueste trabajo. O sea, estoy imaginando cómo van a dejar sin pensión a los adultos mayores. ¿Cuál argumento? Se acabó el dinero y ya no, pero si está en la Constitución, si es un derecho, ¿cómo lo van a hacer? Y así vamos a dejar bien protegido al pueblo ante retrocesos que puedan darse. Lo que hablábamos de la Comisión Federal de Electricidad, todavía tenemos tiempo de no enviar una iniciativa para qué, cero privatizaciones, hacia adelante. O sea, claro, tenemos tiempo, nos falta un poquito más de dos años. Este es el artículo que ahora ya es escritor. Sí, pero independientemente de que debe estar bien su artículo, porque además fue gobernador y legislador, lleva mucho tiempo en la política. Lo interesante es que él aprobó lo de la prisión preventiva. Hoy se discute. Sí, hoy se va a discutir, pero imagínense ahora en contra… ¿no tienes…? ¿con quién está? Claro, hasta las piedras cambian de modo de parecer, pero esto está bastante… ¿y dónde sale publicado? En el Reforma. En el Reforma. ¿Y ustedes creen que el Reforma…? Sí, pero esto es de esa vez, ¿no? Sí, no, pero lo que voy es… imagínense los editores de Reforma, o sea, que no sabían de esto y lo invitan a escribir para ahora desdecirse. Son traviesos, ¿verdad? Presidente, y en un segundo…